¡Hola mis pequeños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nuevamente Miss Matilda está aquí para darles una introducción del tema en computación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estamos en el teclado? Y estamos viendo lo que está en la parte superior, que es el teclado numérico, ¿verdad mis pequeños? Entonces nosotros, como también estamos aprendiendo los números, a la misma vez vamos a ir aprendiendo el teclado numérico. Ya hemos aprendido la tecla número 1 y la tecla número 2. Ahora yo tengo aquí la tecla número 3, que viene con un numeral arriba, chicos. Muy bien, ahí está. Nosotros vamos a buscar en nuestra hojita, que ustedes lo tienen ahí, el teclado número 3, ¿sí? Y solo ese teclado vamos a pintar. ¿Bien mis pequeños? Quiero que suban esas hojitas a la plataforma para poder revisarlas. ¡Chao chicos!